Bueno, con esta tarde, con este calor, el sol que volvió a salir, ya habíamos hecho el atardecer y no había este sol, las lunes lo estaban tapando y ha salido con intensidad, 5 y 38 minutos de la tarde, Colombia le sigue ganando 1-0 a Costa Rica, este es Silo Decirita en YouTube, Silo Decirita en el Facebook y seguimos pues con este fuerte sol en esta tarde de este 28 de junio 24, día viernes, ya habíamos hecho el atardecer sin este sol y comienza pues a calentar este sol a estas horas de la tarde, son las 5 y 38 minutos con 40 segundos, así se ve, miren, miren como se ve la sombra y este fuerte calor cuando ya van 39 minutos del juego Costa Rica-Colombia, gol de Lucho Díaz de Penalty, así se ve la montaña mágica de Silo Decirita esta tarde, este viernes 28 de junio 24 quisimos mostrar este sol, este sol que quema, sol picante, sol de lluvia, que no había salido hacía rato porque las nubes lo habían tapado y ha reaparecido pues el sol antes de ocultarse en el horizonte, Silo Decirita en YouTube, se sigue pues jugando el partido Colombia-Costa Rica, mientras nosotros vamos haciendo aquí este video de esta tarde con este fuerte sol que azota la barriga de Siloé, con esta hermosa postal, esta panorámica del sol golpeando pues los techos de la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Sigue Colombia 1-0 ganándole a Costa Rica en el segundo partido, el primero ganó 2 por 1 a Paraguay. Música